Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Alejandro, Norma, Carlos, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, cuéntenme, han podido practicar lo que hicimos el día de ayer. Descargaron el archivo. Y practicaron. ¿Qué función vimos ayer? Muchos playas. Índice. Índice, muy bien. ¿Cuáles serán los argumentos de índice? ¿Se recuerdan? Matriz y referencia. Matriz. Referencia. ¿Qué tipo de referencia teníamos por ahí? Vamos a llamarlo referencia. Pero teníamos dos argumentos más. ¿Norma iba a hablar? ¿O quién iba a hablar? Sí, iba a decir lo que mencionó el compañero, pero, pero es la especificación, no me acordé. Ajá, correcto. Lleva dos especificaciones. Tenemos que indicarle, a ver, quién nos dice. El que se le indica la función índice. Después de que le indicamos la matriz, donde va a ir a buscar. ¿Cuáles son los otros dos argumentos? Si no me recuerdo, sería entre columnas y filas y filas y columnas. Exacto. Tenemos que indicarle un número de filas, donde va a ir a buscar, y un número de columnas. Eso sería todo. Ya ves, ya repasamos y seguimos practicando, y así no se nos va olvidando, porque tal vez, más adelante, en nuestra clase, aplicamos esa función. Además, ¿se recuerdan de los argumentos de la función contar.sit? A ver, a ver, a ver, ¿cuáles son los argumentos de la función contar.sit? Contar.sit. Bueno, si no, ya cuando estemos aquí en la práctica, se les van a venir. Se les van a venir esos argumentos. Porque los vamos a utilizar, y va a ser necesario que identiquemos qué es lo que vamos a necesitar para poder operar con ellos. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, ¿me indican, por favor, que ya les aparece la pantallita? Sí, ya aparece. Ok. Bueno, este día vamos a estar trabajando lo que son validación de datos. En una clase, creo que la semana pasada, tuvimos un pequeño delantito a lo que se refiere las listas de validación. Como crearlas este día, ya las vamos a cortar más oponditas. Bien, el objetivo de esta sesión es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas con el centro. Y también para indicar, para asegurarnos de que los datos que estamos ingresando en nuestro base de datos, en nuestro registro, son datos reales, oficiales, confiables. A veces, ustedes saben que nosotros, por error, podemos estar pensando en algo, y escribimos otro, o no escribimos buenas cosas. Vamos intercalando mayúsculas, minúsculas, todo lo dejamos minúsculas. Y de repente, algunos, por ejemplo, los nombres, algunas cositas deben de llevar su inicial mayúscula. Entonces, nos vamos a auxiliar de que, si ya tenemos predefinidos los datos que vamos a utilizar, que vamos a estar ingresando, entonces, podemos auxiliarnos de una lista desplegable. Y así, el usuario simplemente va a seleccionar una opción que nosotros le vamos a brindar. Tal vez, el archivo que vamos a trabajar no necesariamente tiene que ser para nosotros, sino para que lo utilice alguien más. Tal vez, nosotros recolectamos los datos, luego los procesamos, analizamos, en fin, podemos hacer muchas cosas. Pero la persona que los está recolectando, la que se está encargando de digitarlos, no lo hace de una forma correcta. Y al no hacerlo, nos va a dificultar más el trabajo. Por ejemplo, estar aplicando funciones para que, por ejemplo, las iniciales de cada parrasito, por ahí, me lo ponga en mayúscula, o me lo ponga en minúscula. O no me permita, tal vez, alguno valor, si yo estoy ingresando notas, las notas que van a ser válidas, van a ser entre 0 y 10. Pero si ya estamos hablando de puntos, bueno, ahí va a depender de los criterios, de la forma como se está calificando. Algunas veces pueden ser puntos de 0 a 100, 50 puntos, 80 puntos, entonces ahí ya serían diferentes los valores que vamos a estar ingresando. Pero en nuestro sistema de calificación, nosotros calificamos entre 0 y 10. ¿Qué pasa si yo por error le puse un 11 a un alumno? Tal vez solo era un 1. Entonces, yo lo voy a ingresar, Excel me va a dejar que yo lo digite tal cual, pero al momento de efectuar una operación, el resultado va a variar. No me va a dar lo que yo quiero. Tal vez las funciones en la parte superior, yo las aplico, ya de ahí son ingresos los valores para que la función me devuelva el valor. En las primeras filas, tal vez no me equivoqué, pero después, al estarlo agregando más abajo, puedo tener un error. Y la función siempre me va a devolver un resultado, porque él va a evaluar, él va a sumar, a multiplicar, a dividir los valores que yo le deposito. Y como son bastantes, yo no voy a ver tal vez la diferencia. Tal vez lo voy a ver, lo voy a anotar al final, ya cuando vaya detallándole tal vez a cada padre o al director tal vez que fijo. O estoy dándole, asignándole una venta a un vendedor que tal vez no me ha vendido. Y en lugar de hablar con él para motivarle, yo lo estoy premiando y al que vendió de verdad, le puse los datos erróneos. Así es que vamos a tratar de aplicar validaciones para que se los accedan los rangos que nosotros necesitamos. Bien, usa la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una selva. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Y ustedes van a ver que tal vez a partir de este momento, algunas cosas, algunas funciones que vamos a seguir trabajando, se nos va a hacer más viable crear una lista desplegable para no estarlos visitando. Y además que los datos ya tienen otro plus, la información que ve quién hizo esto y cómo lo hizo esta persona. Tiene conocimiento de Excel. Bueno, nos aparece aquí una ventanita de validación de datos en donde tenemos tres hojitas. Una para configuración, una para mensaje de entrada y la otra para mensaje de error. Vamos a trabajar en configuración, mensaje de entrada y el mensaje de error. El mensaje de entrada nosotros lo podemos utilizar para darle una idea de qué tipo de datos va a estar ingresando el usuario. Yo lo puedo hacer, pero recuerden que todos tenemos una lógica totalmente diferente. Algunos nos cuesta, otros no nos cuesta nada. Entonces, dejarle un mensajito para indicarle qué tipo de valores va a ingresar, qué tipo de información se está esperando. En caso de que la persona haya cometido un error y nosotros habiéndole ahí dejado un mensajito del tipo de información que va a digitar, que se equivoca o inconscientemente, entonces le vamos a mandar un mensaje de error diciéndole que corrija el valor o que ese valor no es aceptado. Y le volvemos a decir ahí qué tipo de valores puede ingresar para que lo vuelva a ingresar. Y ingresen los datos correctos que nosotros necesitamos. Luego tenemos en permitir, tenemos una lista desplegable, tenemos número entero. En este caso, aquí abajo, tenemos las configuraciones y dice, número entero, se restringe la celda para aceptar números enteros. Aquí si yo ingreso 150, 175, no me lo va a aceptar porque yo solamente quiero enteros. Si lo vamos a calificar de esta forma, entonces dejémoslo así ya establecido. Pero si yo voy a necesitar trabajar con decimales, entonces utilizamos decimal y aquí se restringe la celda para aceptar solo números decimales. Tenemos lista. Lista permite elegir datos de una lista desplegable. Fecha, se restringe la celda para aceptar solo fecha. Luego, hora, se restringe la celda para aceptar solo valores de hora. Longitud de texto, se restringe la longitud del texto. Es decir, si yo quiero que en una celda solo se capture tal vez siguientes caracteres, entonces termino yo de escribir los valores y él ya no me va a permitir escribir uno más. Personalizado. Aquí permite crear fórmulas personalizadas y en el siguiente nivel ustedes van a ir trabajando esta parte. En esta clase también lo vamos a hacer, pero en este nivel se va a utilizar un poquito más. En datos, seleccione una condición, luego define el resto de valores obligatorios de permitir y datos según su elección. Luego seleccionamos la pestaña de mensaje de entrada y aquí es donde les mencionaba que nosotros vamos a modificar o vamos a escribir lo que queremos darle a entender al usuario. Lo que queremos que haga en esa celda. Luego dice seleccione la casilla mostrar mensaje de entrada y seleccionar la celda para mostrar mensaje cuando el usuario seleccione la celda seleccionada. Esa sería como una alertita que cuando usted pase el puntero sobre la celda, se le despliegue una pestañita con el mensajito que le vamos a decir. Seleccione la pestaña alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. Si se equivocó, no vamos a dejar que ese dato se guarde en esa celda, sino que le vamos a decir alto. Y le vamos a dar las indicaciones que verifique la información que está digitando o nuevamente le vamos a decir digite un valor entero. Dependiendo de lo que estemos ingresando, por último dice aceptar. Seleccionemos ese botón. A partir de ese momento, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, va a aparecer una alerta de error con el mensaje que nosotros le hayamos depositado en esa casa. Bien, vamos a pasar al video y luego quedamos con la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Bien, este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña datos. Hacemos un clic sobre su ícono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensaje. El alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero deben de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de dato que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el icono de la validación de datos. En este caso, dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Bien, como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer, en el caso de las fechas, vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha, 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida, 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celtas de esta hoja, me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celtas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez. C, dos puntos, C, punto y coma, C8 que es el rango donde inician los datos, cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número 1. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir 1 repetitivo como el número 2 que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número 1 al 10 en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Ya pueden visualizarla? ¿Eh? Ok, muy bien. Sí, ya. Bueno. Ya se puede. Gracias. Bueno. Tenemos una hoja que se llama validación de datos 1, validación de datos 2 y validación de datos 3. Y anexado a ella tenemos una hoja que es la que nosotros vamos a trabajar extra. Que es una tabla que nosotros hemos tenido trabajando prácticamente desde las primeras clases. Bien. Tener cuidado porque nosotros, si yo me encuentro aquí en la celda B3 y quiero aplicar, por ejemplo, registré números enteros positivos a esa celda se le va a aplicar y no aquí donde lo quiero. Entonces, marco la celda color mostaza. Luego, ¿en qué pestaña se encuentra la validación de datos? ¿En qué pestaña se encuentra? ¿En qué pestaña? F5. ¿En qué pestaña datos? ¿En qué pestaña datos? Datos. En la pestaña datos. Muy bien. Presiono datos y luego me voy a donde al grupo de herramientas de datos y en ella encuentro el botoncito de la herramienta validación de datos. Hago clic sobre él directamente y ya me aparece la ventanita en donde tenemos configuración, mensaje de entrada y un mensaje de error. Entonces, nos quedamos ahora en configuración. ¿Qué me dice el enunciado? Digite un número entero positivo. En permitir, así dice cualquier valor, ¿qué pestaña podemos, qué opción podemos marcar? Número entero. Número entero. Muy bien. Ahora, en datos, aquí vamos a marcar, ¿qué podemos marcar? Entre. Entre. ¿Y cuál sería el valor mínimo? Uno. Uno. ¿Y el valor máximo? Cien. ¿Mande? Cien. ¿Cien? Sí. Vale. Muy bien. Entonces, ya establecimos uno y cien como máximo. Ahora, vamos a hacer clic donde dice aceptar. Entre buscamos un uno, vemos que no hay ningún problema. Un dos, tampoco habría problema. Coloquemos ahora un menos uno. Y ahora sí, ya nos aparece la ventanita de Excel de error. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta célula. Entonces, hacemos clic en reintentar. Y vamos a colocarle un 100. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera insertar, por ejemplo, un 150? No me deja, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que esa celda me deje incluir un 150? Porque estamos hablando de que digitemos un número entero positivo. Podemos dejarlo libre, por decirlo así. Vemos aquí tenemos un número entero en datos. ¿Qué función, qué opción de estas podemos aplicar? Para que él nos deje ingresar valores positivos. No está entre. ¿Cuál sería? Le dice, no está entre, ¿verdad? Aquí está. Pero, ¿cuál de estas podemos utilizar? Bueno, si le pongo no está entre. Aquí siempre me pide un valor mínimo y un valor máximo. Bueno, vamos a hacerlo así y después verificamos cómo lo podemos corregir. Me lo ingresó. Ahora, yo le ingresé un 1 y el 1 sigue siendo positivo. Le ingreso un menos 1. Y ahora me lo dejo pasar. ¿Cómo lo podemos corregir? Vamos otra vez a validación de datos. Gracias. Porque ya probamos, la opción de datos no está entre. Ya vemos cómo está funcionando. No lo escuché. Ya que si es un número positivo, me imagino que pasará a 150. Me imagino que el número siempre va a ser mayor al que se puso al principio. ¿Mayor qué me dijo? ¿Mayor qué o mayor igual qué? Sí, verdad, creo que así me dijo. Ahora, ¿cuál sería el valor mínimo? ¿Cero? 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 Bueno. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos número entero mayor que y el valor mínimo en este caso va a ser cero. Mayor que cero en este caso. Ahora, ingresamos, perdón, hacemos clic en aceptar. Borramos este valor. Ingresamos 1. Sí. Ingresamos un valor negativo, un valor negativo, un valor negativo, aquí vamos bien, no me deja. Ingresamos 1, 2, 3 ahora. Bueno, hoy sí. Y vemos que sí, me va a dejar ingresar todos los números enteros positivos. Le ingresé un decimal, uno con decimales, y me dice, ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Voy a intentar, y ahora le voy a ingresar un 2. Bien, de esta forma ya dejamos así más libre esta parte de decirte un número entero positivo. Pero si nosotros quisiéramos establecer un rango de positivos, así como nos mencionaba la compañera, esto lo podemos ingresar entre 1 y 100. Entonces, la función dentro sí nos va a funcionar aquí, para delimitar los valores. Ahora bien, vamos con el siguiente. Fijiste un año entre el 2000 y el 2021. ¿Qué puedo hacer en este momento? Ya estoy en la celda donde quiero el valor, donde quiero aplicar la validación. Y luego, ¿qué puedo hacer? Él tendría que ir a análisis de datos y cambiarlo a fecha. Me voy a datos, a la pestaña datos, y luego me voy donde dice validación de datos. Bien. Validación de datos, y ahora sí, en configuración, permitir qué. Fecha. Fecha. Muy bien. Ahora, datos, ¿qué opción vamos a marcar? Entre. Entre. Así que estamos ya bien definidos. ¿Y cuál es la fecha inicial? Bueno, sería uno de enero del 2000. No, 2000. ¿Está pidiendo un año? 2,000. 2,000. Ahora, 2,000. 2,000 veintiuno. 2,000 veintiuno. Ok. Vean. Aquí ya tenemos 2,000 y 2,000 veintiuno. Ahora estamos en aceptar. Ingresemos en 1999, ¿me permite? 2022, ¿no? Entonces, ingresemos en 2000. Hay que cambiar eso de fecha también. Así vamos a corregirlo. Veamos. ¿Cómo sería? Así como le dije yo, 1 de enero del 2000. 01, 01, leca, y vamos a colocar el 2000. Así, ¿verdad? Y ahora establecemos el último. 31 de diciembre del 2021. 31 de diciembre del 2021. Ahora sí, hacemos clic en aceptar. Logificamos los valores. Entonces, vamos a aplicarle. A ver, a ver. No sé que no. Vamos a aplicarle. Entonces, esto ya es como el 7 del 2000. Vemos que ahora sí, ya pude ingresar una fecha en este rango de año. Menos de 2000 no me permitió. Y tampoco mayores de 2021. Ya vemos cómo lo hemos corregido. Ahora bien, vamos a crear una lista desplegable. Y eso lo vamos a hacer también mediante validación de datos. Y en permitir, vamos a marcar lista. Ahora bien, nosotros aquí en el origen, podemos crear nuestra lista manualmente, ingresando valor a valor que queremos que nos muestre. En este caso, como seleccione un día de la semana, vamos a iniciar, en este caso, con lunes, comas, perdón, punto y coma, martes, miércoles, punto y coma, jueves, punto y coma, viernes, punto y coma, y, bueno, sábado. Y por último, vamos a tener a domingo. Esta lista es algo pequeñita. Son 7 valores los que nos estamos ingresando. Entonces, podemos hacerlo así manualmente, ingresándolo. Ahora, vamos a hacer clic en aceptar. Esperemos que cargue la flechita de lista desplegable en la celda donde lo hemos aplicado. Y vemos que ya me está apareciendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué les explico esta forma? Porque a veces nosotros tenemos nuestra base de datos ya bien estructurada. Y tal vez las opciones que vamos a mostrar en nuestra lista son poquitas. Entonces, podemos hacerlo así de esta forma. La otra forma es esta otra. Me voy a validación de datos y ahora le voy a dar borrar todos. Y así se quita la validación. Hacemos clic en aceptar. Vean. Desapareció la lista desplegable y ahora simplemente borro los datos. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es digitar en unas celditas aparte lunes y luego hacer el relleno para agregarlos hasta domingo. Vean. Aquí quedó justo exactito. Entonces, me voy a validación de datos. Marco la opción permitir lista. Y luego en el origen, yo voy a seleccionar el rango de celda donde se encuentren los valores que quiero mostrar en la lista. En este caso, mi rango es de H9 hasta H29. Vean que al momento de seleccionarlos, aquí ya se les colocó lo que es referencia absoluta. Para que este rango no se vaya a mover por nada y quede ya fijo. Ahora simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Desplegamos la lista y vemos que ya tenemos todo. A ver. Pero quizás no se me borró lo que hice anteriormente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aquí agregué dos días, dos más. Que no tenían que ir en mi lista. Y por eso, mi lista me está dando todos estos valores. Vean, aquí había más celdas ocultas, más filas ocultas. Como yo marqué todo ese rango, por eso se me repitió todo. Vean, miren, se percataron de eso. Así es que no le vaya a pasar lo mismo y tengamos mucho cuidado con las filas que estaban ocultas. Bueno, entonces, hasta aquí sería mi rango. Ahora de aquí, desde el lunes hacia abajo, voy a borrar lo demás y voy a corregir mi base. Mi rango. Validación. Borro esto. Y selecciono de lunes a domingo. Ahora sí. De H9 a H15. Y hacemos clic en aceptar. Verificamos la lista. Vean qué rápido cambió. Lunes a domingo. Pero, ¿qué pasa? Miren, de esta forma yo tengo que ingresar el rango para que esté visible en esa hoja. ¿Cómo puedo hacer? Para que esos días no estén visibles. Lo que podría hacer es crear una hoja extra y en ella establecer días de la semana para que otra persona o tal vez yo más adelante me recuerde por qué creé esta base de datos y qué significa. En este caso, al tenerlo así ya lo puedo entender o puedo recordar que yo estoy utilizando estos datos para que funcione una lista desplegable. Me voy otra vez a validación desplegable. Me voy otra vez a validación de datos. Vean, ya lo quité. Ahora, como yo ya quité mis datos de aquí, ¿se fijaron? Mi lista ya no tiene nada. ¿Ve? Los valores están en blancos y ella siempre está respetando el rango que yo le marqué. Entonces, me voy a validación de datos nuevamente y le doy clic. Bueno, aquí puedo borrar este rango en origen. Y ahora simplemente me voy a la hoja que creé, que sería hojado, y ahí puedo marcar ya el rango de valores. Hago clic en aceptar. Verifico mi lista desplegable. Y vemos que ya aparece. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola. ¿Alguna preguntita con respecto a las listas desplegables? Bueno, si no, seguimos. Nos vamos a la siguiente hoja de validación de datos. Miren, aquí hay una validación y dice, nos manda una alerta de fechas válidas del 2010 en adelante. Creemos una lista desplegable nosotros en esta área de los departamentos. Para ello, selecciono aquí departamento. Nos vamos a validación de datos. Y aquí marcamos lista. Y en el origen, ya tenemos esta lista. La vamos a marcar. Y podemos hacer clic en aceptar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener esta lista en las demás celdas? Para que aquí podamos seguir seleccionando. Pero no seleccioné el rango. ¿Se recuerdan en el video? Se selecciona el rango primero al cual nosotros queremos aplicar la lista desplegable. Entonces, como no lo hice, hoy me voy a hacer relleno. Hasta esta celda. Vean. Selecciono cualquier otra y ya me aparece mi listita desplegable. ¿Se ven? Vaya. Vámonos otra vez a validación de datos. Y ahora, en validación de datos, trabajemos el mensaje de entrada. Dice, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Entonces, como título, ¿qué le podemos poner de título? Alerta, ojo. ¿Cómo le pondrían ustedes a ese mensajito? Podríamos poner, si es solo para la columna de departamento, solo departamento. Ok. Pero el título que va a dejar, que va a llevar eso, podría ser alerta, indicaciones. Digite un departamento. Una indicación. Entonces, nos vamos a pasar aquí donde dice mensaje de entrada y vamos a indicarle que seleccione, porque no va a digitar, seleccione un departamento. Seleccione un departamento. Hacemos clic en aceptar. ¿Vean? En las demás no aparece, porque yo también simplemente me posicioné en esa celdita. Vamos a aplicar relleno para las demás celdas. Y ahora, vemos, me ubico en cualquier otra celdas del rango. Y dice, seleccione un departamento. Entonces, ¿qué indica? Que voy a darle clic a la flechita y voy a poder seleccionar un departamento. Dice, escribí hola. Y me dice, este valor no coincide con las restricciones. Demos clic en cancelar y ahora modifiquemos lo que es ese mensaje de error. Nos vamos otra vez a validación de datos. Y en validación de datos, aquí nosotros podemos modificarlo, personalizarlo. ¿Qué mensaje le podemos indicar? ¿Qué queremos que diga? No es necesario digitar. O por favor, no digite, solo seleccione un valor de la lista desplegable. O dé clic en la pestañita. ¿Cómo le pondrían ustedes? Para indicarle que sea equivocado y que el valor que está ingresando no es el correcto. Valor inválido. Valor inválido. Valor inválido. Valor inválido. Por favor, seleccione valor de la lista desplegable. Así sería, ¿verdad? Así se escribiría todo. Valor inválido. Por favor. Seleccione. Y ahora hacemos clic en aceptar. Hola, nuevamente. Y ahora sí, mire. Valor inválido. Por favor, seleccione un valor de la lista desplegable. Reintentar. Borramos eso. Y ya me da a entender con ese otro mensaje. Si no me he detenido a leer eso, seleccione un departamento. Hoy sí tengo que ver que ahí hay una flechita, una lista desplegable y yo simplemente puedo seleccionar uno. Por último, aplico el arrastro. Perdón, aquí estaba lleno. Entonces lo borro. Y ahora sí, aplico el relleno. Para que al equivocarme, por ejemplo, Excel, me dice, mire, valor inválido. Por favor, seleccione un valor de la lista desplegable. Hacemos clic en cancelar. Y luego podemos ya ir marcando. Y así evitamos esto de que, por ejemplo, aquí diga San Miguel así. Miren, ya me equivoqué. Y le vuelvo a poner aquí. Si yo no tuviese una lista de validación, yo presionaría Enter y ese valor se guardaría automáticamente. Pero al momento de que la persona encargada de monitorear esta base de datos quisiera sacar tal vez un conteo de cuántas ventas se han realizado en San Miguel. Si ponemos San Miguel, tal cual como se escribe, el incorrecto no va a entrar porque no va a coincidir con esto. Y a partir de ahí, ya el dato que vamos a obtener no va a ser confiable. Tal vez nos va a... Vamos a ver qué nos cuadre. Cuando alguien más esté trabajando con esa parte, le damos a por qué tú tienes un valor y yo tengo otro. Y se van a poner ahí a pasar lista, como decimos, de todos los registros, de todas las ventas por departamento para ver quién de los dos se ha equivocado. Y así evitamos esta parte. ¿Alguna duda con respecto aquí a ponerle mensaje de entrada? Seleccionamos cualquier celda y si ella tiene la validación, nos va a mandar aquí un mensajito. Seleccione un departamento. Vamos a pasar al otro. En este caso, nosotros podemos seleccionar. Se recuerdan, se marcaba este rango de celda. Nos vamos a validación de datos. Ahora en configuración. Aquí tenemos personalizada. Y la función es igual contar sí. Ahora bien, aquí se digita C2.C porque le estamos indicando el rango de las celdas. Donde se va a estar aplicando, donde se va a estar realizando el conteo. Luego, el C8 corresponde al valor que va a estar comparando. Si en esa celda ya existe un valor y este valor coincide con otro que tengamos en cualquier otra celda de ese rango. Y es igual a 1, entonces no nos va a dejar que pongamos otra vez un código existente. Hacemos clic en aceptar. Y vemos aquí el A008. Coloquemos A001. Me dice, este valor no coincide con las restricciones de datos definidas para esta celda. Pero esto, ¿cómo se hace? Se hace aquí con la función contar sí. Por eso les preguntaba, ¿cuáles son los argumentos de la función contar sí? Vamos a ver, vamos a realizar este otro ejercicio. Aquí tenemos nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Les parece si aquí en nota 1 ponemos una validación para que solo se ingresen valores enteros entre 0 y 10? Bueno, que me tome las notas válidas entre 0 y 10. ¿Cómo podemos hacer para indicarle a este rango de celda que aquí solo se van a permitir esos valores entre 0 y 10? Bueno, lo primero, lo primero es seleccionar el rango donde queremos introducir esa nota. Muy bien. Y luego nos vamos a datos y validación. Ahora en permitir. Ajá, y le vamos a dar este número, no, puede ser, bueno, ahí se puede permitir decimal también porque a veces se ponen notas con decimales o número entero, ahí depende. Vale, hagamos esta con entero y la nota 2 podemos hacerlo con decimales. Así practicamos de las 2. Sí. Vale, entonces dejamos el número entero. Ahora, ¿entre quién? Aquí hay un 2. Ajá, entre 0 y 10, como dijo usted, ¿verdad? Exacto, entre 0 y luego ponemos el número 10, que es el valor máximo. Ahora, ¿qué mensaje de entrada le podemos colocar para indicarle al maestro o a quien sea que va a trabajar este cuadro? Ah, se va a hacer una lista desplegable, ¿verdad? No, ahorita se los voy a estar. Ah, entonces dijite o escriba o dijite un número entero. Ajá. Del 0 al 10. ¿Entero? Al 10. Entre 0 y 10. Para que, bueno, así sería, ¿verdad? Dígite un número entero. Un número entero entre 0 y 10. Ahora, sí, de cualquiera, porque tal vez nosotros conocemos a un docente o a alguien que quiera llevar un registro. Bueno, en fin, cualquier cosita. Le ayudemos o trabajamos y nos pagan por hacer un cuadrito así y aquí nosotros le vamos indicando qué tipo de información él va a ir digitando. Bueno, ya tiene un mensaje de error, de bienvenida, un mensaje de entrada. ¿Cuál sería el mensaje de error? Bueno, este, si digita un número que no está dentro del rango, ¿qué puede decir dato inválido? Dato inválido. Vamos a dejarlo aceptar. Dato inválido. Aceptar. Voy a colocarle un 11. Ahora sí. A ver, ¿qué me pasó? ¿Qué me oíste? Dale, y aceptar. Dato. Tumba. No, quizás no estaba, quizás no marqué todo el rango, ¿verdad? Ajá, solo estaba, ajá, eso era. Eso fue. Vaya, sí, ¿ve? Dato inválido. Lo cambio y ahora sí voy a digitar, como ya leí la alerta, un 1. Bueno, hagamos para el denotado con decimales, lo marcamos, validación de datos. Y en este caso, cualquier valor cual marcamos, decimal. Entre. Cero. Y aquí sería el valor máximo de 10. Y hacemos clic en aceptar. Coloquemos un menos 1. No nos permite. Ahora coloquemos un 1 sin, un 1. Bueno, el 1 sí nos va a aceptar. El 2.50. 2.30. Vemos que sí. 1.2. Ya no. 10.50. Vean, me dice, ah, ah. Y así quedaría esto. Bueno, vamos a finalizar la clase. Los espero el día de mañana. Y vamos a tratar de seguir poniendo en práctica esto de validación. Ay, sí. Sí, porque yo me confundí un poquito. Bueno, no se preocupe que en los demás ejercicios vamos a procurar, recuérdeme, ver cómo lo vamos incorporando y así vamos a seguir aprendiendo. Vamos a terminar de comprender bien cómo funciona. Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. Que descansen. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.